Aunque el bullying está considerado como el acoso físico-psicológico al que someten de forma continua a un alumno sus compañeros, la acción no se limita al entorno escolar, sino en el ámbito familiar y laboral, señaló el especialista Jesús Amaya Guerra. Sí, mira, el bullying no es nada nuevo. Yo cuando estaba en la secundaria, ya hace algunos años, pues claro que había bullies. O sea, y sobre todo en época, sobre todo a los entre 13 y 15 años, que es lo típico de lo que es el dominio, más en el hombre que en la mujer. La cuestión es que ahora seguimos teniendo bullying, nomás que empieza a tener una nueva dimensión del aspecto. Ya no es solamente con los adolescentes, ya empezamos a ver niños de preescolar, muchachos de preparatoria o más, muchachos adultos, que generan este tipo de conductas. Indicó que la crueldad ha sido un factor que ha preponderado en el bullying. Añadió que es necesario fomentar en las familias la tolerancia y el respeto como valores fundamentales. Pues un niño que hace bullying en las escuelas, hace lo mismo en casa y hará lo mismo como adulto con sus hijos, vecinos, compañeros de trabajo y esposa. En mi punto de vista, el problema no es el bullying, sino es la crueldad. Tenemos una sociedad cada vez con menor simpatía, menor compasión, en donde realmente hay poca tolerancia en el dolor ajeno. Es una sociedad en donde yo tengo que afianzar mi bajo autoestima, en donde humillo al otro muchacho, pues porque no me cae bien, porque tiene ciertas características. Entonces, empezamos a acentuar este aspecto de acoso y sobre todo de agresividad hacia otros muchachos. Y no estamos hablando solamente de secundario. Yo conozco muchos casos de preescolar con estas grandes dificultades. Entonces, es una plática no solamente para los muchachos, para los maestros, sino también para los padres de familia. Lamento que el acoso haya llegado a grados tales que hay jóvenes que graban a sus amigas o amigos borrachos, realizando actos vergonzosos y sometiéndolos al escarnio público, sin importar el daño moral o social que le puedan provocar a la persona. Antes el bullying era en la escuela, o sea, el chavo este, pues porque era chaparro, flaco, lo que tú quieras, pero ahí terminaba. Ahora es en la escuela y es en toda la sociedad donde el muchacho está viviendo ese tipo de crueldad. Entonces, es muy importante generar esta conciencia. Mira, la crueldad se puede definir como algo de empatía también. Déjate un ejemplo, hace 20, 30 años, un niño preescolar se caía. ¿Qué ha pasado con los compañeritos? Maestra, fíjese, un niño se cayó, pobrecito, hay que ayudar, todo eso. Había un elemento de empatía importante. Ahora el compañerito se cae, ¿qué hacen los compañeros? Le toman una fotografía, lo suben en Facebook, se empiezan a burlar, o sea, este elemento empieza a cambiar. El escritor de más de 18 libros dijo que es necesario combatir este tipo de actos que lamentablemente con los avances tecnológicos se hacen virales en redes sociales, causando daños psicológicos o trastornos en las personas afectadas que pueden concluir en actos funestos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.